Pero aquí ya está despidiéndose Clase A Orquesta Muchísimas gracias a todo el mundo aquí Para que la goce Y de aquí no vamos a la bomba Ok Hay mosquera blanco Hay mosquera negro Ay García Blanco Ay García Negro Por el hecho que le haya caído Mal hecha café Ya no somos queridos Ay Castillo Blanco Ay Castillo Negro Ay Perea Blanco Ay Perea Negro Por el hecho que le haya caído Mal hecha café Y ellos son Castillo Ay Gonzalo Blanco Ay Gonzalo Negro Ay Rodríguez Blanco Orejones negros Por el hecho que le haya caído mal hecha café Ya no son González No son González Pero si son orejones Pero si son orejones El día El día El día Cada quien tiene tiene del otro su poquitico El día El día La señora buscó del negro lo sabrosito El día El día A la negra A la negra le gusta de blanco El pelo bonito Ay Mercado Blanco Ay Mercado Negro Todos son Jiménez Todos son Jiménez ¡Eh! 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 ¡Para los locos! Todos son mosquera Todos son mosquera No te me guíes No te me guíes Que por dentro Llevamos el mismo color de sangre Todos son mosquera Todos son mosquera Pero yo tengo la sangre de José ¡Eh! Todos son mosquera Todos son mosquera Tanto orejones Todos son mosquera Pero África África ¡Eh! ¡Suecos! ¡Vallarares! ¡Velón! ¡Vallarares! 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 Tiene su porción, se fluyó su tamaño de mi cara, me llena la pura porción Tiene que la piel, te donas un poquitico La pura verdad, que con el orgullo siente tu goloso mucho hermoso Tiene que la piel, te donas un poquitico Un poquitico de mí, un poquito de familia, para formar la humanidad Tiene que la piel, te donas un poquitico Somos Kera, todos somos Kera No te me guíes, no te me guíes, que por dentro llevamos el mismo color de sangre Somos Kera, todos somos Kera Que no sabes, no sé, si tú llevas piel de marina, pero yo tengo la sangre de José Somos Kera, todos somos Kera Tan joven que todos llevamos por dentro, África, África ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene cada quien de los vasos lo que quita Que me mantiene su porción Sercuyosos romanos de mi que la matiera Pero por sí Tiene cada quien de los vasos lo que quita La pura verdad Por el amor de tuyo Siente tu dolor con mucho orgullo Tiene cada quien de los vasos lo que quita Lo que quita de ti Un poquito le faltan Para gozar de esta vida ¡Eh! ¡Pero por clase! ¡Ah! ¡Orquesta! ¡Eh! 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 Muchísimas gracias A ustedes señores Muchísimas gracias Roberto R. Rodríguez